Música Yo empecé, pues de hecho en esta cancha, jugando aquí en un torneo llamado Pepe Deportes. Desde niño, desde niño, pues todos me decían que tenía talento y que probara suerte, pues en otro lado. Yo me fui a Culiacán, el primer equipo fue la UAS. Lograba sobresalir, sobresalir, hasta que llegó la oportunidad de jugar en tercera división profesional. Después de eso, pues vino Dorado y me hizo una prueba y quedé. Entonces Dorado ascendió a primera división y el profe Cruz me ve en un juego de fuerzas básicas y me dice vente al primer equipo. Entonces, pues ya entrenaba a diario con ellos, me enfoqueaba y de un día para otro íbamos a jugar Copa contra Juárez. Y me llama y pues yo me quedé sorprendido y bien nervioso, pues. Y sí, en Juárez debuté, un 2 de febrero, ahí en Ciudad Juárez, en Copa MX. Y dos semanas después, contra Atlas, acá en Culiacán, fue cuando debuté en primera división oficialmente. El orgullo que siente mi familia de mí, sobre mí, de lo que logré, lo que alcancé a lograr. Más que nada de mis papás, que creo que fue mi inspiración siempre y el darle ese orgullo de haber podido jugar en primera división. Pues que me vean como una imagen futbolísticamente hablando, que me vean como alguien que, como su inspiración de que él logró esto, yo también lo quiero lograr y o más. O sea, y si algún día me ven, pues casi todo el mundo me conoce. Que me pregunten cómo le hice, que me pregunten cosas que ellos quieran aprender o consejos que yo les pueda dar. Pero fue la mejor etapa de futbolísticamente hablando de mí, porque fue donde logré conocer a muchos futbolistas que yo los veía en la tele y decía, qué bonito sería estar ahí. Y lo logré, logré estar a un lado o competir contra ellos. Creo que eso ha sido lo más bonito. Todos los domingos aquí hay juegos, pero lo que es entre semanas, voy y juego Culiacán, voy al gimnasio. O sea, para mantenerme en forma y que no me agarren en curva, si algún equipo me quiere, pues, para estar bien físicamente. Mi meta primeramente sería encontrar un equipo. De ahí, el día al día, trabajar a tope, trabajar a tope. Yo creo que eso es lo que hace que tus sueños te cumplan, tus responsabilidades, tus ganas, tu hambre que tengas de querer jugar fútbol. Y, pues, yo lo más alto que quiero ahorita es empezar a jugar y llegar otra vez a primera división. Muchos jóvenes con un talento increíble, incluso mejor que yo, mucho más buenos que yo. Pero, lo que pasa aquí es que, pues, no quieren salir de la comodidad. Y mi mensaje sería que, pues, que le echen ganas. O sea, si se quieren dedicar de esto, a esto de fútbol, que se la rifen, pues, que no, que se la jueguen todo por eso. Y si pueden salir con sus estudios, se puede, porque siempre se puede. A veces entrenan a la mañana y pueden estudiar a la tarde. Siempre se puede. Está en las ganas que tengas de querer. Y si eres muy apasionado de esto, créeme que lo vas a lograr. Un saludo para todo Villajuares y échenle ganas que aquí está el nene, apoyando a quien quiera, a quien guste, dándole consejos. Aquí andamos y arriba Villajuares. ¡Gracias!